Una tormenta de hertz, saliendo de los parlantes, un ruido nuevo que nunca habías escuchado antes. La justicia tarda, la justicia es lenta, la justicia es ciega, pero es infinita. Una pedrada en la cien, otra frecuencia perdida, hay cosas que no se ven, pero te cambian la vida. La justicia tarda, la justicia es lenta. La justicia es lenta, pero es infinita. Justicia infinita, 10 años. Lo que sucede es que muchas veces cuando las personas están de novio, van creando una relación con esa persona. Y cuando la relación se va proyectando, a veces se pierde un poco de vista la importancia de la familia. ¿De la propia decís? No, de la familia de tu pareja, de tu novio o novia. Parece como que solo importamos vos y yo, mi amor, pim pum pan, etcétera, contigo pan y cebolla, todas las frases que se dicen. Pero después, la familia de tu novio o de tu novia es una gente muy importante de tu relación, si es que vos la estás proyectando a futuro. Y te lo digo así, ¿cómo no va a ser, pollito? ¿Cómo no va a ser? Yo creo que por lo pronto... Es muy importante, yo sé voy a hacer una debida, es muy importante el buen relacionamiento. Bueno, o no. O, claro, hubo el contacto nuevo. Bueno, pero hay un escenario que es... Sea cual sea, es importante tener en cuenta y estudiar el panorama, digamos, de ese vínculo, digamos, de ese vínculo, porque es clave, digamos, sea cual sea, porque puede pasar que la persona con la que uno esté vinculándose no tenga trato con su familia. Puede suceder, pero vamos a suponer que sí. A lo que yo quiero ir es que uno no puede esperar, uno o una, no puede esperar. Me encanta ponerle... Estás como Tabaré Vázquez, viste que Tabaré siempre... Uno o una no puede esperar hasta el momento de la convivencia o del matrimonio para conocer a la familia de la otra persona. Así como tenés que convivir un poco y tener un approach, digamos, con tu pareja, tenés que tener un conocimiento y un approach, digamos, con la familia. No podés desayunarte de que tu suegro es un intratable después que te casaste. No, no, hay cosas que tenés que tener claras de antes, sí, sí, sí. No, o sea, igual ya es todo, ya es todo un indicador. Yo creo que es importante conocer a la familia de la pareja porque uno está conociendo a su pareja a través de esa familia. Exactamente. Porque esa persona que uno ha elegido para compartir la vida... No necesariamente siempre, ¿verdad? No, por supuesto, siempre. De alguna manera o de otra uno encuentra en esa pareja, va a encontrar un registro de esa familia de alguna manera en su interior. ¿Esto quiere decir que sea igual a uno u otro integrante de su familia? No, no. Pero que de alguna manera ese modelo de familia, esa persona, se construye a partir de cierto modelo de familia. Entonces es interesante observar cuáles son los funcionamientos en esa familia y ver con qué se puede encontrar uno. Es un juego de espejos más o menos distorsionados. Hay, hay de todo. Cuando uno ve ciertas cosas, dice, atención... Y a veces, esto quizás, a mí por lo menos lo que me ha pasado, lo que te va pasando con los años que uno va mirando, yo por lo menos, uno va viendo cosas distintas quizás. Antes te preocupás, cuando uno es más joven se preocupa por el buen relacionamiento únicamente. Ya me llevo bien, hablo de fútbol con mi suegro. Es macanudo. Le digo a mi suegra que qué ricas le quedan las milanesas rellenas. A la hermana le conseguí un novio. Todo 10 puntos. Eso está muy bien. Pero también hay otra faceta importante que es ver ese funcionamiento familiar que de alguna manera nos puede anticipar cómo puede ser el funcionamiento futuro de nuestra familia, ¿verdad? Totalmente. Sí, información. Yo lo dejaría en eso. Información, información. Después, la relevancia o no de esa información, bueno, no es una cosa que creo que se puede advertir en ese momento. Pero sí estoy de acuerdo en que es información, que cuenta. Claro. Se interviene más o menos, pero cuenta esa información. Muchas veces se habla de esta familia, de tu pareja, como tu familia política. Y me parece que el término familia política, el término político... Está bien aplicado. Está muy bien aplicado porque, digamos que dentro de las artes de la política... Intervienen disciplinas, claro, que tienen que ver con la política, eso, la negociación, la diplomacia... Exactamente. Bueno, en este terreno de la diplomacia y el respeto, ese esfuerzo por el respeto es vital, ¿no? Esa cosa de si la familia de tu pareja tiene algunas costumbres diferentes a las tuyas, a las que te pueden agradar o no, vos las tenés que respetar. Por ejemplo, la familia de tu pareja es de Letonia. Sí. Vos me dirás, bueno, no se da tanto el caso Montevideo. No se da mucho. No, no, no. Bueno, pero a veces pasa. Y en la cultura letona tiene como tradición que antes del almuerzo familiar del domingo, el novio tiene que matar a un colibrí y beber su sangre. Vos decís, bueno, la verdad que no me parece muy copado. Pero vos con qué cara, en el primer fin de semana... Primer domingo. Primer domingo que vas a almorzar con la familia de tu pareja y le decís, no, mirá, me cago en tus tradiciones, esto me parece... No te mato el colibrí. No, no, o sea, esfuerzo, respeto y bueno, a beberse de eso porque es un estilo de vida que si vos intentás comprenderlo por ahí te quedás en la nada, pero tenés que respetarlo. Me parece que eso es mínimo. Yo creo que uno siempre tiene que estar con un ojito en la familia y otro ojito en su mujer o en su novia. Porque de repente, esa muchacha, es un juego acá, esa chica que uno... Hablemos de chica porque acá somos tres varones. Esa muchacha letona, de repente justamente, no quiere ese muchacho que va y ese primer domingo mata al colibrí y se toma la sangre. Quiere al muchacho que dice, no, discúlpenme, yo les agradezco, pero métanse el colibrí donde les quepa, yo no estoy pa' esa. Porque si no, pasás a ser, por complacer a la familia, perdés de vista el primer objetivo que uno tiene que tener. Exacto. Que es la muchacha. Entonces, uno tiene que tener un ojito en cada lado, viendo qué es realmente... El único tema ahí que yo encuentro es que me parece muy bien y estoy de acuerdo en que uno está en calidad... No, 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 en calidad de observador, participante, de una dinámica, familia... Pero no se puede olvidar que uno, a su vez, al mismo tiempo, es también objeto... Es gente. No, no, uno mismo es objeto, ¿verdad?, del estudio justamente de la otra parte. Sí. Y ahí, digamos, el... La reciprocidad. Exactamente. Claro, bueno, ahí también, eso también tiene que ver la política, en el concepto de reciprocidad, señores. O sea, así como uno está estudiando la otra parte, la otra parte lo está estudiando a uno, ¿no? Y ahí me parece que hay dos libritos, hay dos escuelas, ¿verdad? La escuela de tratar de ser, de contemplar quizás y ser más complaciente con la familia o la de marcar la cancha de una, y decir, mirá, yo soy así, yo soy esto, un poco lo que decía Gonzalo. Yo tengo mi brujo en el interior. Tengo mi brujo, yo ya tengo mi brujo en el interior, que digan lo que quieran, ¿no? Me parece que hay dos escuelas. Está bien, está bien. Yo, de todas maneras, me quiero quedar con tu primera frase, Salva, que es que tiene que haber un buen relacionamiento. Tiene que haber, tiene que haber. Y en esta parte de la política, de tu familia, de negociar, muchas veces, ¿qué es lo que puede suceder? Es que tu pareja te diga, bueno, mi amor, quedamos para el domingo e ir a comer a la casa de mis padres. Bueno, para que esto no signifique roces, por ahí uno lo que tiene que hacer ahí en esa sesión es decir, bueno, bien, el domingo vamos a la casa de tus padres a almorzar. Ahora, el sábado, vamos a ir a la riña de gallos clandestina que hay en la curva de Maroñas. O sea, tratás de intercambiar en la negociación un evento por otro y evitar el roce que puedes llevar a discutir de, bueno, a mí el domingo me gustaría quedarme en casa durmiendo o despertarme tarde y vos me querés hacer levantar temprano para ir a comer. El tema de los domingos es toda una cuestión, ¿verdad? Yo creo que uno, cuando inicia una relación, siempre tiene que plantear que uno hace cosas los domingos ya desde antes. No importa que sea ir a ver la sed, coracero. Te inventás algo que vos lo hacías. Como para que puedas, o sea, que sea uno el que pueda decidir si... Yo creo que tiene que estar entre las primeras informaciones que uno le hace a esa muchacha, incluso la invitás a tomar una copa en un boliche, no le diste un beso todavía y le decís, no, para mí los domingos son sagrados, yo siempre al mediodía generalmente voy a ver a coracero. Cosa de vos ya bloquear el domingo, que es la instancia esa. Ojo, capaz que es la mejor familia del mundo y vos pasás los domingos divino. Pero por las dudas conviene, conviene ya tener algo, esas cosas que se escriben en un momento que no se pueden borrar. Porque, no, yo te... Aquel día yo te avisé el tema de coraceros, ¿te acordás? Entonces, ya vos arrancás, si un domingo de cada dos vos lo cedés, ya la otra persona siente que te está... Estás haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? El domingo es una fecha clave porque es el momento de vida social, digamos, con la familia política, está ahí. Entonces conviene, por las dudas, viste, tener ya una cartita ahí, me parece, ¿no? Sí, en este juego del domingo, que me parece muy gráfico, el del domingo con la familia, de su pareja, sobre todo al principio, hay que evitar los temas que puedan ser producto de discordia. Hay que evitar el conflicto. Concentrarse más en lo que une que en lo que puede diferenciar o que puede llevar a un conflicto. O sea, si la familia de tu novia es de Lupus Dei, vos después del postre no te podés poner a fumar un porro y a contar cómo con tu ex tuviste que abortar para después seguir la conversación sobre tus amigos gays que quieran adoptar un hijo. Claro, no conviene. Va a ser muy difícil que eso... Llega a buen término. Sí, sí, va a ser muy difícil. Yo te digo algo. Evitemos el conflicto. Yo te digo algo, de todas maneras, ¿no? Con respecto a eso. Yo creo que hay cosas que tienen que saltar rápidamente. El es más de la otra escuela. Yo soy de la escuela. En cuanto a este tipo de cosas, que bueno, si se va a pudrir... Que se pudra rápido. Que se pudra rápido. Porque si no, ¿sabés en qué termina esto? En una agonía interminable. A ver, si esta muchacha sabe que uno es de costumbres diametralmente opuestas a su familia, digamos, por algo te eligió. Entonces, bueno, vamos a intentar. Vamos arriba, ¿viste? Es cierto. Capaz hay temas que... Son temas tatú. Son temas tatú. Son temas que son tatú en la mesa. Capaz que son muy urticantes. Y vos decís, es necesario, ¿viste? Hablar de esto. Capaz que no, ¿viste? Yo qué sé. Está... La Segunda Guerra pasó hace mucho tiempo. Él trabajó en un campo de concentración. Vos sos judío. Pero bueno, yo qué sé. A ver si está... A otra cosa mariposa. Tampoco podés andar con ojos en la nuca. Pero digo, este... No, hay temas... Hay temas, digamos... Sí. Pero cuando uno encuentra, ¿viste? Que hay cosas que vos sabés que son, tirále arriba a la mesa y ver qué pasa y que explote todo una vez. Porque si no, ¿qué vas a esperar? ¿Tener una relación de tres años? Va a ser peor. Va a ser peor. Va a ser peor. En un momento va a saltar. Se va a pudrir todo. Sí, pero... También tenés que poner a prueba a esa persona que está contigo. A ver si realmente qué es lo que quiere, ¿viste? El tema, ¿sabés cuál es? Es que a mí me consta que en ocasiones también la familia está buscando eso porque están calibrando tu personalidad. Claro. Entonces, si uno está en un plan, no, sí, bueno, evitando todo tipo de conflicto, el saldo no termina siendo bueno tampoco. Porque advierten que cuando están eso, en la calibración de todo, son muy dosis. O están buscando eso. Pero yo a lo que voy es que hay veces uno nunca puede saber lo que... O sea, se pueden estar pasando un montón de cosas. O sea, de repente justamente lo que están buscando es una familia que le gusta el tipo de perfil de persona dócil, familia patriarcal, acá el que mando soy yo. Pero de repente resulta que la muchacha en cuestión, que es lo que uno no puede perder de vista. Uno no se tiene que perder de vista a uno, por supuesto. Y después su primer objetivo. Y después su objetivo, su mujer. Entonces, si vos entrás en una... Vos tenés que ver a ver qué ella es lo que está esperando. Sí. Tenés que ver qué ella espera, ¿no? Si vos justamente, ¿me entendés? Ella, su papá, es un coronel retirado. ¿Verdad? Situción, por ejemplo, que a mí... O te tocó. Yo estaba pensando en eso. Yo, ¿sabes qué? Quería decir eso. Yo he tenido, creo que he tenido mucha suerte. Porque he tenido, además de muy buena relación, muy buena relación con todos mis suegros, digamos, ¿no? No sé si es tu caso, Poggi. Sí, 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 he tenido mucha suerte. Pero... No. Creo que el tuyo medio que también, pero yo no... Yo siempre he tenido... Súper, bueno, bueno... Mucha suerte, digamos, también. Porque también se da que hay cosas que no prosperan. Sí, sí. Hay cosas que no prosperan. No van a prosperar. O sea... No. Me pensé que es al revés. Sí, prospera porque estaba cantado, digamos, que hay cierta afinidad, ¿no? Hay cierta afinidad y eso es lo que uno... Cuando ya la cosa viene ya de nalga, o sea, ya vos ves que... A mí sí me pasó, digamos, esa situación, digamos, pero... Si vos ves que, sabés que su papá es coronel retirado, ¿viste? Y vos, de épocas, digamos... Sí, claro, no es que todo el mundo sea retirado. No coronel retirado, sino coronel retirado que participó en la represión del Estado. Y vos sos hijo de exiliado. Y la muchacha tira arriba a la mesa el tema... Bueno, me enteré que en Domingo Arena tal cosa... Vos decís, bueno, está buscando que se genere el conflicto. La chica está buscando que se genere el conflicto. Yo cuando decía lo de evitar el conflicto, Gonzalo me refería como a ese primer encuentro. Esa primera cena de Domingo. Necesitás unos ciertos grados de confianza como para poder confrontar y decir, no, la verdad que esto no. Si vos sabés, por ejemplo, que el papá es hincha de Peñarol, hablemos así, y le gusta bastante el fútbol. Y vos sos de nacional... ¿Hay necesidad de hablar de fútbol? ¿Te va a distanciar el fútbol en un futuro? No. Entonces, ¿es necesario hablar de fútbol ese día? No. No. No, ¿vos de qué cuadro sos? No, de nacional... Ah, bolso... Eh, pero... No me gusta mucho el fútbol. Y ya está, hay cambiado de tema. Yo creo que además hay una... Quizás me equivoque, pero me da la sensación de que también hay... En el caso de nosotros, que somos varones, y que hemos optado y elegido por tener parejas mujeres, en general me parece que, en caso de pretender la conquista de esa familia política, creo que el objetivo es siempre, siempre, repito, siempre, la suegra. ¡Obviamente! Siempre. ¡Obviamente! Siempre, Pollo, siempre... Pero, no quiero irme de tema. Siempre hay que estar bien con la suegra. Obviamente. Siempre. Y no quiero irme de tema, pero para mí es algo que aplica para los amigos también. Con la mamá de mis amigos está todo bien. Totalmente, totalmente algo. Papá, va bien, yo qué sé. Totalmente algo. Bueno, hay una cosa que es terrible. Ojo ahí, ¿eh? ¿Qué? Se tiró acá como una cosa, como una verdad absoluta. ¿Eh? Absoluta no, una verdad para Salvador y a la que suscribo. Cuidado, cuidado. No, otra cosa que... Bien dicen, vos habrás escuchado la frase, Pollo, bueno, en realidad vos no, porque bueno, vos en esto tocas de oído, digo, pero... ¿Cómo toco de oído? ¿En qué toco de oído? ¿Qué se dice de las hijas mujeres? Las nenas son del... Papá. Cuidado. Bueno, yo... Las nenas son del padre. Cuidado con creer que el papá es un monigote que está ahí en un rincón. No, no, no es un monigote. Con el control remoto, mirando deporte... Yo lo que te digo, perdoname que te... Mirando punto penal... Perdóname a esto. Ay, escucha que dice, este Julio Ríos es un máster. Y voy a decir, está. Yo te voy a decir una cosa. Me voy a la cocina a hablar con mi suegra, poquito. Cuidado con ese señor. Yo, experiencia como padre, no tengo ninguna. Por eso. Pero con hijas, tengo alguna. Y te voy a decir una cosa. Estuviste con... Y te voy a decir una... No, porque rey que estás diciendo delante de un micrófono que estuviste con mujeres que tenían padres. Sí, impunemente. Y te voy a decir una cosa. El padre podrá estar en un trono de oro. Podrá tener esa lanza con pequeñas figuras tribales que demuestran que es realmente el jefe de la manada. Pero el power, el power lo tiene esa señora que acompaña a ese hombre. ¿Ok? En el fondo, en el fondo... Sí, o sea, a ver. El papel capaz de decir, sí, la nena es del papá. Sí. ¿Sabes qué hacen hija y madre? Dicen, sí, fírmale eso. Que él con ese boludo está contento. En el fondo está la mamá con un machete así. Exactamente. Y un bacalao arriba de una mesada. Exactamente. ¿Y quién corta ese bacaleín? La señorita suegra. Y por eso hay que estar siempre bien con las suegras. Cuidado porque con la mujer con mujer, yo no digo que la mujer no tenga un rol, la suegra en este caso no tenga un rol fundamental. Pero la mujer con la mujer, las hijas con la madre, la madre con la hija, tienen más allá de una relación de amor muy fuerte, también una relación muy competitiva. Sí. Entonces, esa suegra puede transformarse en un gran aliado como puede llegar a ser también una persona que hay que tener cuidado. Pero ahí es donde hay que saber moverse. Y el padre es un elemento muy importante que puede jugar un rol clave en todo esto. Yo no... Son piezas en este ajedrez. Yo... Son piezas en este ajedrez. Quiero volver a la escena del domingo en la que estamos almorzando. No, no, no. Los letones. Vamos a ver, vamos a ver. Me dejás decir una cosa ahora que decís... A mí me pasó durante mucho tiempo que, bueno, en general como casi todas las familias que tienen por costumbre el tema del domingo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esto, las corrientes migratorias españolas, italianas, ¿no? Que, bueno, que hacen que acá sea muy habitual, muy común el tema del domingo en familia, ¿no? En mi casa nunca fue como algo demasiado característico, ¿no? Siempre fue más bien como medio hippie, de bueno, qué sé yo, si estamos todos, si no estamos todos, no estamos todos, y medio como que no... Nunca se hizo un gran culto a eso, ¿me explico? Entonces, me costó durante mucho tiempo acostumbrarme a esa dinámica de, bueno, otra vez esta mesa larga, grande, todos acá... No me sentía todo lo cómodo que me podía sentir. Y pregúntame ahora. ¿Ahora? Lo extraño. Sí. Es una dinámica esa difícil, cuando aparece el recuerdo y la apreciación de lo que no está. Sí, sí, pero sobre todo de la dinámica esa, digamos, familiar, que no es porque fuese una familia política, es porque... O sea, cuando pasaba a mi casa también me aburría, no estoy acostumbrado, ¿no? Es como que no me criaron así, entonces, incluso cuando se hace en mi casa, es como, bueno, falta mucho, no estoy acostumbrado, eso. Pero llega un momento en el que te acostumbras y... Y es muy disfrutable. No, pero volviendo a la escena esta del domingo en la que estamos almorzando con la familia de nuestra pareja, hay un error que... Yo sé que acá escucho muchas personas que el fin de semana que viene van a tener su primer almuerzo con la familia de su pareja, y capaz que puede sonar a consejo y lo es. Nunca la comparación. Familia a familia. No, no. En mi familia tal cosa. No, no. Pero eso de principiante. Eso de principiante o de... O de kamikaze, bobo. No, pero viste que escucha mucha gente, y hay mucha gente que es principiante, y que por ahí tiene que saberlo. ¿Cómo vas a decir? No, porque en mi familia esto. No, mi hijo, no. No, no, no. O sea, viene tu suegro y te dice, mirá, mirá la chumbera que me compré. Bueno, pues, adico, no. Y mi padre, que tiene en el sótano un arsenal de armas, casa de héroes de Feldman, como un minikit de niños. No, no, no podés empezar a tirar cosas por el estilo. No, mirá cómo quedó, mirá cómo quedó este asado, y te hacen... Ah, mirá, asado. El que hace asado en mi viejo. El que hace asado. No, no, pero muchacho. Por favor. Básico. Viste la tapa del libro? Bueno, está antes. Bueno. Le ponen una cubierta de plástico en la librería, y ahí ya dice eso. Ya viene con esto. Otra muy de almuerzo. Bueno, la pasta. Te tocó una familia meditariana. Sí. Y de española también. Sí. Bueno, la pasta. Dice, bueno, una copita de vino para comer. Perfecto. Cuidado con el alcohol. Bueno, las bebidas, sí. Ojo con el alcohol. Ojo con el alcohol en ese almuerzo con la familia de tu pareja. Porque una copa de más puede soltar la lengua, puede hacer pasarte de la radio. No, 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 por supuesto. No, 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 es totalmente inapropiado. Yo creo que beber en exceso, en una primera, en una primera, en un primer encuentro con la familia política, no, no, no. O en un segundo. O sea, el tema es lo que el alcohol genera. Claro, desinhibe y puede decir, o sea, cuando le tirás a tu pareja. Vamos a ponerle que decime, yo qué sé, Claudia. A decir, tampoco, Carlos, qué buena que esté la tía divorciada, ¿no? Estás en una situación bastante comprometida, bastante compleja. Porque el alcohol puede hacerte decir algo que la verdad que en ese contexto se da una bomba. A mí, ¿sabés lo que me gusta de esto, Pollo? Que yo, no hemos hablado mucho al respecto de esto, pero te miro a los ojos y reconozco, reconozco, te siento un par. Porque a mí me late que vos sos el típico conquista-suegra. Sí, señor. Y yo no sé si soy en conquista-suegra, pero me gusta intentarlo. Me gusta dar esa batalla, me encanta dar esa batalla. Y yo veo que a vos te pasa lo mismo. Yo no sé si es tu caso, me parece que vos no, como que medio te da igual, ¿no? ¿Cómo? No, no, para nada, para nada. Yo trato de tener el mejor, para mí es un error concentrarse únicamente en un jugador solo de la familia. No, 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 yo no digo eso, pero ¿qué pasa más, perdón? No, yo, a ver, yo no voy en un plan de... Es una apuesta a futuro. No, pero... Es una apuesta a futuro, porque el día de mañana... Claro, te falla con la hija y vas por la suerte ahora que va a desaparecer. No, Gonsi, no. Tiene unos años más. No, Gonsi, no. Pero bueno, yo qué sé. ¿Cuál es la idea de esto, Pollo? A ver si coincidís conmigo. Que el día de mañana, esa suegra X diga, como fulano, nunca vas a encontrar... ¡Claro, Gonsi! Que le cague la vida, que le cague la vida perpetua. Sistemáticamente voy a... Pero sí, yo te voy a decir algo. Si un día esto me da un revés, voy a dejar acá un soldadito que voy a representar. Y esa es tu mamá. Si tenemos una señora que es capaz de ser tan víbora, hay que tener muchísimo cuidado. Porque si es capaz de... No, no es con maldad. Es simplemente un recordatorio de... Mirá que como fulano, nunca vas a encontrar. Una persona que hace eso, que después, cuando uno desaparece, después de ese primer domingo, que va a ese nuevo muchacho, su comentario es... No, estuvo bien, sí. Pero, como Salvador, no hay ninguno. No, pero a ver, yo no... Es una yegua recalcitrante. Es así. Pero una cosa, escuchame. Pero vos, hay matices. Una cosa es, vos no vas a decirlo, suponete. Esa suegra, frente a un novio nuevo de la nena, no va a tirar en el medio de la mesa. O sea, ¿cómo que no te gusta el queso rallado? A Salvador le encantaba. Ay, me pedía que se lo rallara. Claro, no. Y se llevaba para la casa. Eso no, yo no digo que sucede eso. Pero lo que sí, ¿viste? Lo que sí digo que... En el medio de una conversación o algo, o mismo contigo. Se encuentra contigo que se te acerque y te diga al oído. Y yo, sí, está bien, pero no es lo mismo, ¿viste? Eso, es una caricia. ¿Sabés lo que es eso para mí? Es el diploma de los Juegos Olímpicos. Saliste cuarto y te dan el diploma. A vos la medalla ya la ganaste. No, ganaste nada. La ganaste en su momento. Bueno, ¿qué dices? No puede ganar medalla todos los Juegos Olímpicos. Se terminó una relación, te dieron un polio, ¿viste vos? No importa. A mí, si se terminó la relación bien, a mí no me interesa mantener un soldado ahí que esté recordando, levantando mi bandera. No, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de un hombre que le gusta jugar partido. Nosotros jugamos campeonato. Aparte, Sara, quiero agregar una cosita más en esto que es tu pareja. Por eso yo lo he linkeado con los amigos y las mamás de mis amigos. Me gusta también que me quieran y que tengamos buen trato. Que tu pareja es sabedora por el trato de tus lugares más oscuros, de tus miserias, de tus cosas feas. Lógico. Y en el día de mañana, en una conversación con la mamá, la mamá que conoce en un grado muy menor toda esa cara oscura de tu ser, es tu primer abogado. Claro. Es tu primer abogado. Y ya dijimos que es esa persona que tiene un machete en el fondo. Igual déjame decir una cosa. Estoy 100% de acuerdo en que hay que medir eso y como dice Gonza, ese aliado puede ser tu peor enemigo. Y muchas veces necesariamente no tienen por qué tener la intención de serlo. Pueden serlo igual. O sea, ¿por qué? Porque las suegras, como uno, también se equivocan. Obviamente. También se equivocan y tienen errores de percepción graves, ¿no? Yo, en realidad yo, en estos casos creo que lo mejor es tratar uno... Como aquella vez que me dijeron, ese muchacho no es nadie, no te preocupes. Y hoy está casada con cinco hijos, ¿verdad? Bueno, capaz que ahí, de repente la percepción de la madre no funcionó. Es que hay que medir mucho también las cosas que se habla con las suegras, digamos, ¿no? Porque ese puede ser otro... Ese es un error en un momento porque entras en la confianza, por ejemplo, con esa suegra, y yo sé de muchas historias de personas que ante situaciones de crisis recurren a esa persona. Y yo creo que si salís bien de esa es porque tuviste un culo así de grande. Porque yo me entero, me lo imagino al revés. Viene mi madre y me dice, no, estuve hablando con fulanita, ella está mal porque te ve mal. Y digo, ah, no, fue a hablar con mi madre. No, o al revés también. Puede ser, o sea, mi madre fue a hablar con fulanita. Yo ya, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente que en esa confianza y en esa cercanía y en ese sentir de aliada ante una crisis, dice, está, yo acá ¿qué hago? Juego, meto a la mamá, a mi suegra en el ruedo para que interceda por mí y ahí te podés ganar perfectamente la tumba, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo sé de muchas historias que termina metida la madre en el medio. Entiendo, entiendo perfectamente. Es decir, ¿cómo llegó esta señora hablando ahí? ¿Levantando un teléfono? ¿Vamos a reunirnos a tomar un café? Sí, sí. Y decís, ¿cómo? No, yo, no, porque ayer me reuní con la madre de aquella. ¿Con quién? No, nos juntamos la pasiva. Y bueno, yo le dije un poco, decís, ah, estuviste muy bien. Y por dentro estoy pensando, esto en día a día revienta, ¿no? Le dieron un boleo en el culo a la otra. Porque, o sea, ¿quién quiere que esté metida su madre en una cosa de estas? Pero es un error muy común, digamos. Sí, 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 sí. Hay muchos mensajes, muchas cosas, mucha gente quiere compartir cosas al respecto de esto. Vamos a tener que, bueno, que pelotearlo en este rato. ¿Algo más, Poggi, que quieres agregar antes de que arranquemos con esta música maravillosa que tenemos preparada para el día de hoy? No, simplemente que nada, es un tema que tiene algunas puntas más. A ver, por ejemplo. Y, no, por ejemplo, cuando tu familia no quiere a tu pareja. Eh, bueno, no. Cuando no hay una negativa, digamos, cuando luego de ese primer encuentro lo que viene desde arriba es una negativa, es como la puntuación olímpica. ¿Viste cuando a Nadia Comaneche le dieron 10, van levantando los carteles? Sí. Bueno, de repente levantan los carteles y es 3, 2, 2.80. Ajá. También, es una instancia jodida. Yo creo que uno tiene que ahí tener la madurez suficiente, por un lado, de la familia, de, bueno, eso tratar de que no moleste, digamos, de que no sea una cosa que... Y, bueno, tratar de que eso no se note que su pareja no lo perciba, ¿verdad? Sí, está claro. Es lo más importante, digamos. También hay que ver por qué es, ¿viste? Hay gente que es rayada, también hay gente que provoca, digamos. Qué bolso, también. Están las dos puntas. No, claro, si vos tenés una novia que permanentemente está hostigando, ¿viste? A tu familia con una cosa u otra, bueno, qué querés. No, y después, este, digamos, hay 3, 4 cosas más, pero una chiquita y es que cuando el número de familiares, cuando la familia de tu pareja es muy numerosa, el tema de los nombres, el tema de los nombres me parece un tema muy difícil. ¿Cómo el tema de los nombres? ¿Aprenderse los nombres? Sí, claro, Gonzalo. Ah, bueno. Porque están, 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 los primos, las primas, los tíos. Bueno, pero uno acá. La pareja de los tíos y los tíos, las abuelas y las tías abuelas. Bueno, pero en toda película hay actores, actores de reparto y actores protagónicos. No, igual a mí me estresa un poquito. Pero en el manual Gonzalo del Buenco. A mí me muestran ese elenco y ya me estresé, uy, no pueden ser tanto, ya me estresé. Claro, pero bueno, más o menos uno, por orden de, es como cuando van saliendo las letritas en las películas, lo van saliendo por orden de aparición, ¿verdad? La clave, primero me aprendo los nombres, de mamá, de papá, hermanos, primera línea de sangre, sobrino, ¿verdad? Después ya habrá tiempo para abuelos. Es probable que ni los abuelos se acuerden de su nombre ya en cierto momento, entonces que vos no te acuerdes no es problemático. Y alcanza con un nono, nona, ¿cómo le va, abuelo? Claro. Alcanza, la saca por ese lado. Pero el tema tíos, tías, primos. Estoy pensando, ahora hay que tener mucho cuidado con el tema de excederse en simpatía. Claro, porque vos si a la abuela le decís, abuela. No, estaba pensando, opa, suegra, cuidado con eso, porque en esa de caer bien, se le... Opa, suegra. Uy, qué, no, qué, qué. Ya decísle suegra a la suegra. Bueno, bueno, pero... No, para mí no. Ah, bueno, pero quiero decirte. Ah, qué, qué pasta se mandó la... Oh, suegra, qué rica le quedó la pasta, cuidado, cuidado. Oh, el exceso de... Bueno, la verdad qué rico el queso rallado. Sí, sí, no hay que agular. Qué linda le quedó la pez y, eh, le quedó riquísima, cuidado, está tranquilo. O sea, no pasarse de rosca, porque hay gente que la ansiedad lo hace pasarse de rosca, ¿me entendés? Yo veo un baba que está casi sacando apuntes, bueno. Qué lindo, acá hay mucha gente que dice que les encantaría tenernos de yerno y para nosotros es un halago. La verdad que sí. Yo particularmente quiero saludar a Sole, que me dice, lástima que estés grandecito porque me gustás de yerno, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. En el amor yo no conozco cosas de grandecito. No. No. El amor no sabe cosas de grandecito. Señoras, señores. Como ustedes saben, se están cumpliendo 35 años de la muerte de Elvis Presley, ¿ok? Este programa que se ha caracterizado. Es un terrible, pero cada tanto me doy cuenta que nosotros fuimos contemporáneos a Elvis Presley. Que lo podemos decir acá, el negro, el gonzo y yo nada más. ¿Sabés a mí lo que ayer, si hablás de golpes de tristeza en cuanto a...? Nada más. Después no, todos los demás. Así, o sea. No, nosotros la vivimos. ¿Sabés? Nosotros la vivimos. Ayer vimos en casa el efecto mariposa. Sí. Y en un momento, viste que recuerda a él cuando eran niños, cuando eran jovencitos. Sí. Iban al cine de jovencitos. Tipo, bueno, color, no te digo color sepia, pero pegan el palo a ver Seven. Te mató. Es como una estaca en el pelo. Claro. Porque vos Seven la fuiste a ver al cine. La fuiste a ver al cine. Sí. Pero de grande. De grande. De adulto. Claro. De joven, digamos. Te mata, te mata, te mata. O sea, viste cuando decís, no, me quiero morir. Bueno, acá éramos muy chiquitos. Acá éramos muy chiquitos, ¿es cierto? Sí, de hecho, recién habíamos nacido. Pero así todos nosotros. Fuimos contemporáneos a Elvis Presley, señores. Yo no sé si a vos, Salva, pero a mí, yo tenía un... El primer año de vida. Sí, las patillitas. Me pusieron patillitas. No, no era mi caso. Patillitas, viste, y el traje. Vaya este saludo para todos esos hombres sin vida, ¿verdad? Realmente decadentes que hoy viven para el día de hoy, prácticamente. Para hoy juntarse, no sé, en Nashville se juntarán. Sí, seguramente. Todos ahí. Hoy es afra. Hoy van todos a Nashville, se juntan ahí. ¿Cómo se llama? Graceland, no, ¿cómo se llama la casa? Bueno, no importa.